¡Qué triste fue decirnos adiós cuando no sabrábamos más! ¡Hasta la colombina de mi voz, desde aquí ando en el mar! ¡Qué triste lucen todos sin fin los mares de las playas del mar! ¡Se brillen los colores de gris! ¡Hoy todo el sol es mar! ¡No sé si vuelvo a verte después! ¡No sé qué de mi vida será! ¡No sé si vuelvo a verte después! ¡Que no me ha gustado ya! ¡Hoy me quiero saborear y mi dolor! ¡No sé si vuelvo a verte después! 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 ¡No sé si vuelvo a verte después!